Nada puede cambiarme, no, nada malo ni bueno, nada que me detenga, no, solo si no te veo Aún me siento extraña cuando estoy sin ti, ha pasado un año, duró de vivir Sha la 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 la, escribí esta canción por si tú regresabas, sha la la la, y aunque el tiempo no me cuesta nada Rubio, he pasado doce meses y te juro que a veces, pienso que lo que has tenido es lo que tú te mereces Pero soy sincero, mi corazón enloquece y el orgullo no me permite que tus labios regreses Me permite extraño y el corazón me lo daño, lujuriendo con mi soledad solito en el baño Me permite extraño, al mismo me haga daño, por eso te hice una canción después que ya ha pasado un año Sha la 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 la, escribí esta canción por si tú regresabas, sha la 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 la, y aunque el tiempo no me cuesta nada Te quiero, porque sé que vuelo, porque sabe el mundo entero el tiempo que te espero Quizá no pase nada, se pierdan las palabras, quizá todo es mentira, si el amor te llama Nada puede cambiarnos, no, nada malo ni bueno, nadie quiso causarlo, no, es que nadie se temo Mambo Por obligarse el destino yo me tropiezo contigo, y juro que quiero olvidar lo que no combinó Pasaba noches enteras, esto de copas terminó, pidiéndole a mi Dios que me enseñara el camino Porque no olvido lo ocurrido, ni aunque esté dormido, quiero la muerte y quiero olvidar lo que tú y yo ha sucedido Porque no te olvido, quiero volver a empezar otra vez, te sentí convencido Chalala la la la, escribí esta canción por si tú regresabas, sha la 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 la, y aunque el tiempo no me cuesta nada Chalala la la la, escribí esta canción por si tú regresabas, sha la 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 la, y aunque el tiempo no me cuesta nada Chalala la la la, y aunque el tiempo no me cuesta nada